Eliotti, por fin vino la mía, Jorge. O sea, es que hoy recordaba una gran película de Almodóvar que es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ¿no? Hoy lo que pasó es que la vicepresidenta condenada a Cristina Kirchner puso el grito en el cielo porque no pudo mantener en el cargo a una jueza kirchnerista llamada Ana María Figueroa, que le interesa un montón. La orden de Cristina era esta, mirá. Figueroa tiene que seguir cueste lo que cueste. ¿Entendieron, muchachos? ¿Por qué? Porque es la jueza de Otesur. Porque es la jueza de Casación que votó en contra de la reapertura de la causa Otesur, donde está procesada Cristina, su hijo Máximo y su hija Florencia. Hoy era un día muy importante para Cristina porque los senadores K tenían que votar el acuerdo para que siga, pero no lograron el quórum. Mirá cómo se puso el senador Parrilli. Nerviosismo, dale. Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Le dieron una orden a través del diario Clarín, la hemos visto todos estos días, al bloque opositor, de que no había que bajar el recinto. Entonces cuando usted va y les hace una propuesta distinta a lo que se ubica, no sabe qué hacer. Se ve que Rendo, Mañeto, no estaba el teléfono prendido y ni siquiera le contestaron a usted. No viene. El dólar a 503 pesos, 118 puntos de inflación. La única preocupación de Cristina, la vicepresidenta condenada a Kirchner, es mantener a una jueza, que no le importa a nadie, Ana María Figueroa. Ahora quiero hablar de esto con Luis Juez. Fijate incluso lo que dice hoy Luis de Lía, admitiendo que Cristina elige a Massa como candidato porque es un operador judicial. Mirá. Dos o tres semanas antes de proclamar a Massa, tuvo tres absoluciones. Ella cree que la salida política a muchos de sus problemas judiciales tiene que ver con este recorrido que armó, ¿no? O sea, es como una... La verdad que se equivoca, ¿no? Luis, o sea, lo que está diciendo, unir las absoluciones con esto. ¿Qué significa? ¿Que hay como un pacto, un acuerdo judicial, jurídico? Una muestrita de Massa, diciéndole, mirá, ves que yo puedo hacerlo que Alberto no hizo. Porque cuando Cristina lo pone a Alberto, lo pone para eso. Y después, Alberto se le abre de manos y mira para otro lado. Clarito, ¿no? Cristina lo pone a Massa para que haga el trabajo sucio que no hizo Alberto Fernández. A hablar con jueces, con fiscales, para que limpien sus causas de corrupción. Tal como pasó con el fiscal Marijuán, agrego yo, amigo de Massa, pidiendo sobrecer a Cristina en la ruta del dinero K. ¿Te acordás de eso, no? Bueno, tenemos malas noticias para la vicepresidenta, porque la Cámara de Casación Penal, Cristina le cuento, ya tomó la decisión de reabrir la causa Otesur, donde Cristina está procesada por lavado de activos. Te recuerdo que en esta causa le fueron embargados, ¿tenés la fotito? A Florencia Kirchner, 4.664.000 dólares que estaban en una caja de seguridad del Banco Galicia, sucursal Juan Domingo Perón al 400. Ahí de fondo están los dólares de Florencia, que son de Cristina. Cifra que hoy equivale a 2.332 millones de pesos. Con lo cual, ahí tenés la verdadera fortuna de la familia Kirchner, ¿no? 2.332 millones de pesos, son 33.000 jubilaciones mínimas. Hola, hola Cristina, ¿qué tal? 2.300 millones de pesos, son 168.000 a UH. Ahora bien, fíjate la indignación que tienen hoy los senadores K. No podían creerlo, la misión que no podían cumplir de Cristina, fíjate. Y porque no podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso. Está claro que los que estamos acá, los 34 que estamos acá, tenemos ganas de trabajar. Hay que estar presente, hay que trabajar. Señora, para llegar muchísimos de nosotros, hemos tenido ayer que vencer inmensa cantidad de obstáculos. El vuelo de San Luis, estuvimos hasta la una y media de la tarde y se suspendió. Se volvió el vuelo de Aerolíneas Argentina de Buenos Aires, llegó a San Luis y se volvió porque no pudo aterrizar. Yo me tuve que venir en auto, todo el viaje lloviendo, con enormes inconvenientes. Pero acá estamos. Muchachos, son un papelón. La Cámara de Senadores tuvo dos sesiones en todo el año. Dos. Hoy va a ser la tercera, no juntaron el quórum. Dos sesiones en todo 2023. Y son tan caraduras de decir que fueron a trabajar, ¿no? Le decía Rodríguez Sá, me tomé el auto. Mirá el presupuesto 2023 para el Senado. 35.000 millones de pesos. Hay 5.000 empleados para 72 senadores. Eso te da en promedio 70 empleados por senador. O sea, cada senador en promedio nos cuesta 40 millones de pesos por mes. Quiere decir que cada senador nos cuesta 80.000 dólares por mes. 81.000, perdón. Esta gente solamente tuvo dos sesiones en todo el año. Y Rodríguez Sá tiene el tupé de ponerse a llorar porque agarró el auto y se vino de San Luis con la lluvia. Muchachos, la gente se toma dos colectivos, un tren todos los días y no se queja. No se queja. Son una vergüenza para el pueblo argentino. Y lo saco acá. Algunos agradezcan que todavía el Senado se llama Honorable Cámara de Senadores porque hay unos cuantos, la verdad, que de honorable no tienen absolutamente nada. Empezando por Rodríguez Sá. Así que acá le recomendamos que escuchen lo que dijo hoy también el furiosamente antica Luis de Lía sobre un país que se prende fuego. Mirá. En desarrollo social, a pesar de que tenemos un excelente ministro, porque Victoria es, la verdad, una tipa muy capaz. La ponderás a todos los apás dentro del gabinete. Es una tipa muy capaz y ha demostrado su capacidad en lo cotidiano. ¿Y a Guzmán sobre Massa? Si no tiene partidas de economía y los comedores no reciben un fideo desde el mes de enero, se le va a prender fuego al país. No es culpa de Victoria. O sea que Massa no le está dando las partidas, decís vos, para que haga... Pero el ajuste es salvaje hoy. Es salvaje. Es el ajuste llevado de la peor manera, ¿entendés? Pero perdón, dijiste recién se le va a prender fuego al país. ¿No es mucho, Luis, eso? Pero no lo digo yo. Preguntale al resto de los dirigentes sociales cómo está la emergencia hoy. Es dramático lo que se dice. Me encanta porque al periodista kirchnerista le parece mucho que el país está prendiendo fuego. ¿No es un poco mucho, Luis? Ustedes van al supermercado, ahí en esa radio. Yo les voy a contar algunos aumentos interanuales según la consultora Focus Market. Interanuales, o sea, junio contra junio. Azúcar, por favor, 333,4%. ¿A ustedes les parece mucho eso que dijo Delía? Arroz, 196,3%. Huevos, o sea, vayan al super, muchachos, 178%. Caldos, 170. Manteca, 141,7%. ¿Qué nombre le querés poner a esto? Yo te pido que pensemos juntos lo que valen nuestros billetes con el dólar a 503. 2.000 pesos son 4 dólares. 4 dólares. 1.000 pesos son menos de 2 dólares. 500 pesos no llega a ser un dólar. 99 centavos de dólar. 200 pesos son 40 centavos. 100 pesos son 20 centavos. Es terrible esto, ¿no? 50 pesitos son 10 centavos de dólar. Y 20 pesos, 4 centavos. Nos arruinaron el salario, pero el país no está prendido a fuego. Está más o menos. Escuchá lo que dice hoy el jefe de la CGT, Héctor Daer. Mirá. Por supuesto, vuelvo a repetir, es muy difícil, es muy difícil cabalgar con estos valores inflacionarios. Por eso, también, lo primero que hay que hacer es ordenar la macroeconomía. Es muy difícil cabalgar con estos valores inflacionarios. Ahora, Daer, piense conmigo, ¿no? Poneme la tapa de página 12. La CGT le hizo el quinto paro a Macri el 29 de mayo de 2019. Ese día, el dólar estaba a 45 pesos. 45 pesos. Hoy el dólar está a 503 y la CGT no le hizo un solo paro a Alberto y a Cristina Fernández. La verdad que así es muy difícil cabalgar. Muy difícil, ¿no? Fijate el culpable de la inflación que encontró Pablito Moyano. Dale. Una vez unido al peronismo, vamos a decir... ¿Qué pena de Maza? ¿Qué pena de Maza? Maza que genere impuesto a trabajo, que baje la inflación, que las paritarias sigan libres. Bueno, un gobierno peronista. ¿Qué ministro? Bueno, las paritarias son libres. Ha dado anuncios a los que hoy hay. Bueno, en la inflación hay que preguntarle a Cotto o Carrefour por qué siguen robándole un plato de comida a los argentinos. La culpa de la inflación no la tiene el gobierno, la tiene José Cotto y José Carrefour. ¿Quién tenía la culpa de la inflación cuando gobernaba Macri, el gato de derecha? Según Pablo Moyano, mirá. ¿Evalúan paros? Si no hay respuesta, ¿en qué plazo? Bueno, si la semana que viene el presidente veta la ley, seguramente va a haber una ración de los trabajadores. Los aumentos son el día a día. O sea, hoy se hacen anuncios de redes cloacales, que viviendas, pero para dentro de 7 o 8 años. La inflación es ahora. Ahora hay que tomar una idea. Los otros vienen muy bien. ¿Qué esperaban ustedes de Macri? ¿Esperaban esto? ¿Esperaban otra cosa? Esperaban que nos den respuesta, que eliminara el impuesto a la ganancia, que parara el aumento indiscriminado de los precios, que se le dé un aumento a los jubilados. Se esperaba un montón de cosas, ¿no? ¿Qué cantidad de gente creen que puede haber hoy? Yo creo que más de 300.000 personas. Vos fijate, una marea humana de trabajadores. Vos te das cuenta, ¿no? Si hay inflación con un gobierno no peronista, es culpa de ese gobierno y hay que meter, ¿cuánto dijo? 300.000 personas. Ahora, hay inflación con un gobierno peronista, es culpa de Cotto, Carrefour, hagan algo. Muchachos, se nota mucho, diría Kicillof. Se nota mucho. Escuchá lo que dijo esta mañana el cuervo Andrés Larroque, ministro de Kicillof. Cada vez que el peronismo se dividió, sobrevino la tragedia. Menos mal, mirá. ¿Te sorprendió vos cómo se terminó definiendo todo esto? Además fue todo muy rápido. ¿Te sorprendió cómo te tocó? Porque la primera versión era que te habías enojado, Corvo. No sé de dónde salió eso. No sé, bueno, creo que o entiendo que son cuestiones que se operan y no, o diferencias, pero la verdad que por el contrario, me parece que primero la unidad era imprescindible, sin la unidad, inclusive te guía a lo largo de la historia, ¿no? Cada vez que el peronismo se dividió, sobrevino la tragedia. Cada vez que el peronismo se dividió, sobrevino la tragedia. Estimado Cuervo Larroque, un tercio de los chicos argentinos sufre hambre y el 60% recibe comida del Estado. ¿Esto qué sería? ¿Esto no es una tragedia? ¿No? Tragedia en Paraná, mirá. Tenía ocho años, buscaba comida en un basural y murió aplastado por un cambio. ¿Esto qué sería? Esto no es una tragedia, Larroque. Y está gobernando el peronismo unido. Es un desastre social como nunca se vio en la historia argentina. Y están ustedes. Fijate lo que dijo hoy la portavoz Gabriela Cherruti. Esto no se puede creer. Alberto Fernández será recordado como alguien que hizo una gran presidencia. Dale. Yo creo que Alberto Fernández va a ser recordado como alguien que hizo una gran presidencia. Y como siempre es el tiempo que pone las cosas en su lugar. Hubo un gobierno que realmente se dedicó todo el gobierno, el presidente a la cabeza, pero todo el gobierno. O sea, se inventaron soluciones que no existían. Digo, ¿no? Digo, no solamente el aislamiento. Tuvo que pensar de un día para el otro. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía para que la población efectivamente se quedara en su casa? Sino que se consiguieron vacunas, se abrieron hospitales. No, ese yo creo que es un recuerdo que a veces tardan de cantar, pero que realmente, realmente va a ser una de esas cosas por las cuales el presidente Fernández va a ser recordado. Y no se puso colorada, ¿eh? Impresionante. Una gran presidencia. Te voy a mostrar un solo dato de la gran presidencia de Alberto Fernández. Mira, según Naciones Unidas, Argentina es el país de Sudamérica que más cocaína consume. Logro de la gestión de Alberto Fernández. Poneme la plaquita. Porcentaje de población de entre 15 y 64 años que consume cocaína. Ahí está, Argentina primero. Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador. Oficina de Naciones Unidas para la Droga. Campeones. Fíjate el momento más comentado del día. Esto pasó hoy. No sé si lo vieron. Un periodista, lo viste, ¿no? Entrando a comprar droga en un búnker en el 11. Fíjate. Yo voy a ver si se puede comprar. A ver, espera. Mirate ahí, Paco. Ay, que tengas mirada. Ojo, Fabi. Es que lo que decimos siempre, si las personas están intoxicadas, no sabes con lo que te podés encontrar. ¿Se puede comprar? ¿Se puede comprar? Bueno, gracias. ¿Cuánto? Es muy peligroso. Silencio, por favor. Mil quinientos. Para un cachito. No. A ver. Mil. ¿Te le cambio? Me pareció. Otro mil. Fabián Rubino está en el lugar intentando demostrar que en plena mañana se puede hacer la droga. Gracias, loco. Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Yo no puedo creer, chico. Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Vamos para ti, vamos para ti. Fabián, que acaba de pasar toda locura. Bueno, entiendo que hubo críticas al periodista, a la señal, incluso le hicieron una causa, ¿no? Por apología del delito a Fabián, que es un gran pibe, gran periodista. El tema de fondo es que la compra de droga es muy fácil en Argentina. Acá en Buenos Aires se impartía. Es muy fácil. Es muy fácil. En cualquier ciudad del país, no difiere mucho de esto, ¿eh? En Rosario, en Córdoba. Yo no sé si vale 1.500. La verdad no tengo ni idea. Soy un bruto absoluto. Hay gente que sabe más acá. Pero digo, en La Plata, en Bahía Blanca, en Mendoza, es esto. Es bastante parecido a esto que mostró Fabián Rubino. Argentina hace rato se convirtió en un país con pibes zombies, adictos al Paco. No sé qué compró. Marihuana, Paco para mí todo lo mismo. Ya sé que está mal. Mientras tanto, esta es la realidad. Está bien mostrada. A mí no me atormenta mucho lo que hizo Rubino. Sé que lo criticaron. ¿Cómo va a ser eso? Está mostrando. Aunque haya sido una simulación, no lo sé. La verdad que no lo sé. Está mostrando la vida real. Esto pasa, ¿eh? En Once, en Constitución. Acá a la vuelta, en colegiales. ¿No? ¿Me entiendo? Mientras tanto, Cristina preocupada por la jueza Figueroa. Ah, y Malena Galmarini, que pretende ser primera dama intendenta, se ocupa de esto. Mirá. ¿Por qué se apropiaron el gasoducto? Buena pregunta. Porque son ladrones. No, ustedes. Ah, ladrones. ¿Sosotros? Claro, nosotros. ¿Qué dicen que lo hicieron ellos? Ah, bueno, no. O le quitan la importancia de lo que hicieron capitalizar, ¿no? No, porque hasta ayer era, bueno, ese cañito de merda que hicieron. Sí, un cañito de merda. Me preocupa a veces, Mauri, porque siento que nos tiene mucha envidia. Ah, ¿sí? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora... Hay que explicarle que si quiere hacerse peronista, que nosotros es con todos. ¿Y vos lo ves con ganas de hacerse peronista? No, pero llora tanto, y le gustan tanto las cosas que hacemos nosotros. Yo no te quiero contradecir, yo no te quiero contradecir, pero yo no lo meto en la... Yo no lo traigo en la... Te agradezco. Es con todos. No, no, no. Es con todos. Qué elegante la primera dama, ¿no? La futura primera dama, la verdad. Bárbaro, eh. Cañito. Bueno, está bien, está bien, Emma. Está bien. Son gustos. Malena, una pregunta con mucho respeto. Con mucho respeto. ¿Usted se acuerda cuando pensaba seriamente en votar a Macri? A Mauri. En la segunda... Yo me acuerdo. Segunda vuelta 2015. Yo me acuerdo bastante bien, Malena, mire. Las escuelas están destruidas porque los docentes no son cuidados como tienen que ser cuidados, porque las rutas están todas rotas y eso hace que muchos de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires se rompan. Después uno puede hacer la publicidad que quiera, pero yo sé lo dañino. ¿No por qué la continuidad de Cristina? Digamos, no ha mencionado lo político, ha mencionado la gestión en el terreno. No, 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 no. Creo incluso que puede ser peor que Cristina. Daniel Scioli. Epa. Por lo tanto, uno se sospecha de que si hay segunda vuelta, usted votaría por Macri si no entra Sergio Massa. No sé por quién votaría. A lo mejor votaría por Margarita. Pero si hay segunda vuelta entre dos. Entre dos. Puede ser, puede ser. Cualquiera menos Scioli, entonces. No lo sé. Yo no votaría por Daniel Scioli. Y si no votar por Scioli, votar por Macri. ¿No? Yo pensaba que Cristina y Malena tienen algo en común. Tienen varias cosas en común. Fingen empatizar con el dolor del pueblo. Actúan muy bien. Muy bien. Ahora, solo les interesa una cosa. Ubicar a Sergio Massa como presidente para conservar las cajas y el poder. Todo lo demás es chamus. Por eso son mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Opiniones libres, hechos sagrados, una mesa de lujo. Está el juez, está Liotti. Vamos.